señores figuras del arte en desacuerdo con cuadernos que lleva la imagen de la piri señores soy compañera de la piri pero ella ni nosotros hemos aportado nada a la sociedad para aparecer en un cuaderno que son para niños dijo amelia alcántara quien es compañera del panel de la panelista homosexual la piri vamos a escuchar sobre imágenes sobre imágenes bueno miren en ese aspecto estamos de acuerdo con amelia alcántara porque figuras como la piri figura como ella como media alcántara figura que se yo no han aportado nada para la niñez dominicana o sea no son no son un orgullo como un ejemplo a seguir para la niña dominicana verdad yo creo que era aquí que yo hablaba donde las personas que deben de estar en cuadernos obviamente cuando te hace un cuaderno con una imagen ustedes saben que más el público que más usa ese tipo de artículos son los niños porque los niños son los que estudian y eso estudian las personas jóvenes pero tú no puedes decir que tener un censo de tu saber que esto van destinado para los niños etcétera o sea más ese tipo de artículos se venden en en los años cuando los inicios de los años escolar y obvio son los niños entonces a los niños no podemos realmente venderle esa imagen por ejemplo la imagen de la pira un homosexual un tipo que no ha logrado nada todavía en los medios simplemente es un bufón que lo sientan en un micrófono para que las espadas percusión opinión que ni al caso el alfa y el mayor también en cuadernos bueno nos tampoco deberían de estar no 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 creo que han aportado de que de que esa gran cosa porque que el ejemplo por ejemplo que te debemos saber quiénes quiénes son lo que yo considero que deben de seguir vigente en los cuadernos los atletas pueden ver pueden haber artistas pero artista que hayan que tengan una trayectoria y que hayan aportado y que sea un ejemplo de superación me entiende de que tú digas guau fulano salió del barrio puede ser un artista urbano me entiende pero pero que ya sea una gente que tú le vea una trayectoria que sea ya un icono de la cultura lo que yo es lo que yo considero no mano nada nada ha aportado maní cruz en este país juan luiguerra por ejemplo tú me puedes jugar un don miguelo le sale ya por ejemplo y así o sea personas ya que tengan una trayectoria de más de 20 años que ya sean iconos de la cultura y que también porque el mismo domingo lo ha aportado a la educación dominicana pues yo vi todos miguelos regalando cuadernos y macotas y útiles colares y mira yo es un tema muy delicado y señores yo quiero aclarar que tampoco van a defender a que está para el caso con un dedo de que con esto con que esta cosa mucha gente en desacuerdo no significa que uno está rechazando esas personas que tienen esa orientación sexual porque bastante que han cambiado los tiempos y se le han abierto muchas puertas a esas personas de esta comunidad se le ha perdido se le ha dado mucha libertad se le ha no hemos adaptado a ellos mucho hemos respetado exactamente lo hemos respetado y todo entonces que quieran aprovechar todo lo que se ha hecho entonces es algo piri que no se te debe de celebrar porque como dicen él es a un niño que tú entonces supone que los niños sean pequeños de básica de media eso son personas que no están conscientes ni de lo que quieren ni de lo que quieren ser y de lo que van a hacer entonces no podemos meterse en el subconsciente de los muñequitos hasta en cuaderno en mochila personas como ustedes que no tienen nada que aportar que no están dando un ejemplo correcto porque ustedes bien saben lo que dice la biblia hombre y mujer que usted tomó su decisión y dios es el único para juzgar estamos totalmente de acuerdo yo lo respeto pero no vengamos a normalizar esto porque los niños no tienen toma de decisiones propias y ustedes saben que hay padres que obviamente son conscientes y no lo van a adquirir por ejemplo de que se venda pero hay otro padre rullar me gusta yo vi comentarios de mujeres hay la hija me quiere uno hay que ser yo que me entonces por eso es que estamos como estamos y dominicana se ha librado de tantas cosas como han pasado en otros países que sean como dicen y se han normalizado cosas que no están correctas porque somos el único país que tiene la biblia en la bandera son muy creyentes para querer desatar esto completamente hay cosas que hay que ponerle un stop y en primer lugar estoy por primera vez de acuerdo con las palabras de amelia que ella misma lo reconoció de que ellos no son portavoces para estar en un cuaderno para mí lo que debe de estar deportado un cuaderno o de un color en específico de un arco iris de atleta como decía ella deportista y tal vez de una serie de esas de muñequitos de nickelodeon como hacían antes de esa gente de disney cosas así cosas así me voy a tener no ponen yo ni que la cara mía ni carlos durán ni a los foques nada de esa gente tienen que estar pero pero felix sánchez david ortiz me entiende gente así olvídense de eso de que de figura pública que aquí entonces no podemos darle porque no se puede normalizar ese tipo de cosas porque es el problema aquí respetamos lo que la homosexualidad respetamos la preferencia de cada quien lo que no queremos es normalizar no queremos que normalizar porque cuando tú normaliza de que si eso está bien usted está normalizando te respetamos todo pero lo que usted hace no está bien me entiende entonces son homofobia eso no es nada simplemente que no está bien porque tú no puede venir a influenciar en alguien que no tenga eso usted puede usted puede tener su preferencia y todo pero ya usted me entiende eso demás y eso de vaina yo no lo veo bien porque usted usted lo estamos aceptando como ustedes para que entonces para que hay necesidades de hacer una marcha con las necesidades porque el compañero y a mí nos gustan las mujeres entonces vamos a una marcha por eso no hay duda que no es como no tiene sentido a nosotros es una marcha porque nos gusta la mujer tiene sentido eso es una marcha entonces cuál es la necesidad de ellos está haciendo una marcha vamos a dar seguimiento que el fin de semana creo que van a hacer la marcha cuál es la necesidad de eso sí en la capital respetamos estaremos lo respetamos con un drone a ver imagen a veces encontramos figura reconocida de aquí está bien lo respetamos no que estamos no estamos en deseado con eso estábamos ya está bien pero cuál es la necesidad de usted hace una marcha por un orgullo quiénes son los que van de aquí de macro y levanten la mano cual usted va uno usted va a bado que me quema quema quienes van para la marcha de cuba r q z l g b t q a gaso y va también mando ay dios mío así no hay que apoyarlo mientras más bien divide y vencerá dice un gran dicho mientras más mientras más hombre vuelan la barda ama tocamos lo que nos quedamos mejor para nosotros se está viviendo que hay mujeres hay un que quiere brincar hay hombres hay hombres cuando hay tres mujeres que si usted quiere brincar para apoyarlo también ya aprovecha el domingo que es un gran día tú lleva años esperando es un día tú te levanta bien temprano te vas en caribe tour y allá va y participa en tu marcha libre pero si tú vas en la minifalda que yo también este fin de semana qué qué